quiero que me acompañen por favor a jeremías capítulo 1 en la traducción nueva traducción viviente algo que quiero añadir así rapidísimo nada más para que lo tengan en su mente es el hecho de que uno sea sacerdote o que llegues a ser sacerdote no significa que no prosperes en ambos puestos la prosperidad te seguirá porque toda la biblia es para los dos tanto para los reyes como para los sacerdotes nada más para que lo tengan en mente no digan no pero pues si soy sacerdote voy a andar de no 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 tranquilo no es así ok eso y guárdenlo en su corazón nueva traducción viviente vamos a ver a partir del versículo 3 dice los mensajes del señor continuaron durante el reinado ok vamos a ver el 4 el señor me dio el siguiente mensaje te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre entonces una vez más vemos Dios te hizo si entienden eso si lo reciben eso si lo aceptan eso entonces ya no voy a batallar en que me falta o no me falta o que no me no Dios no me no me dio esto no me dio aquello mis amados Dios lo formó en el viento de su madre antes de que nacieras antes de que nacieras antes de que nacieras te aparté yo quiero que eso lo tengan bien en claro Dios ya decidió desde antes de que nacieras que vas a hacer de él y para él y no le busque por otro lado porque yo me imagino que ya algunos aquí ya intentaron buscarle por otro lado hicieron cuenta que no funcionó entonces ya no le busque ya que está a tu lado ya te quedó claro te apartaron no le busques vamos a verlo otra vez ahora vénganse con todo y sándwich pero necesito que se conecten rápido acá la pantalla te conocía aún antes de haberte formado en esa frase mis amados podremos quedarnos toda la noche te conocía te conocía no tienes nada que ocultarle a Dios él te conoce él te conoce entonces sé transparente con él habla con él claro él conoce tus debilidades él te hizo él conoce tus fortalezas él te hizo él conoce qué es lo que más te duele él conoce qué es lo que más te hace daño de los demás y a veces uno está aferrado a querer ser algo que no es y eso es peligroso porque Dios te hizo para una función específica que requiere todo lo que él puso en ti entonces en lugar de compararse con alguien más necesitamos recordar que Dios nos hizo como somos para algo específico y no compararnos con nadie entonces día conmigo él me conocía él me formó y él me apartó y el cuarto es algo tremendo y te nombré y te nombré y te nombré que en otras palabras en la traducción en inglés dice y yo te asigné a una tarea específica no sé si tengamos ay gracias wow rapidín si nada más que aquí dice ordained en la traducción nueva traducción viviente en inglés dice I appointed you aquí dice I chose you entonces si ustedes pueden tener esos puntos él te hizo y luego él te apartó y él te asignó cómo te hizo conforme a lo que tu asignatura iba a requerir que puso en ti las características puso en ti los los elementos elementos puso en ti la unción específica para lo que él te asignó para lo que él te llamó a resolver y es muy importante que eso lo abracen rápido jóvenes ahí va a estar la lucha más grande de sus vidas porque satán quiere decirte que tú eres algo que no eres qué es lo que satán te está diciendo que eres pregúntenselo qué es lo que satán te está diciendo que eres qué es lo que satán te está diciendo que eres y qué es lo que Dios dice que eres y seguimos con el mismo problema en el jardín del edén en el edén Dios dijo algo y satán dijo no lo que Dios dice no es cierto y Eva se tragó la mentira no se traguen la mentira porque yo les digo una cosa y les anuncio a los que me están escuchando y quizá hoy Dios te trajo a escuchar esta frase Cristo murió para que los que vivan escúchenme bien no puedan vivir para sí mismos sino para aquel que los llamó él te hizo te apartó y te asignó y pregúntele a Jonás si uno se puede hacer a un lado de su asignatura Jeremías intentó también Jeremías dijo yo preferiría abrir un motel en el desierto eso dijo Jeremías mejor me fuera a abrir un motel en el desierto un profeta de Dios así dijo porque estaba cansado estaba harto y la Biblia dice que Jeremías dijo yo traté de callar pero el fuego que Dios puso dentro de mí no me lo permitió piénsenlo te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre antes de que nacieras te aparté y te nombré día fuerte él me formó él me apartó y me asignó a dónde y ahí es donde uno se tiene que preguntar señor cuál es el problema que me ha llamado a resolver Efesios 2 10 cuál es el problema que me ha llamado a resolver muchos de ustedes fueron llamados a resolver problemas en la gente que sufre por eso Dios te quiere prosperar porque Dios va a usar tus manos para bendecir a otros serás bendición te bendeciré y serás bendición te bendeciré y serás bendición en qué área dónde señor en dónde me estás poniendo y todo lo que tengo ya en lugar de que para todo digan cámbiame 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 quizá aquello que quieres que Dios te cambie es algo que Dios te puso hay una palabra diferente entre cámbiame y moldeame quizá cuando le dices cámbiame no nada más le estás diciendo que te molde quizá le estás diciendo hazme como él o hazme como ella yo ya no quiero ser así yo quiero ser asá pero mis amados él va a moldearte para que seas el mejor tú que existe no para que seas otro que no eres ahora yo hoy les quiero decir especialmente los jóvenes que mentira quiere meter satán a tu cabeza de lo que tú eres y no es cierto efesios 2 10 pues somos la obra maestra de Dios atrévase a decir eso día conmigo soy una obra maestra irrepetible único no ha habido nadie como yo antes de mí ni habrá después de mí y diga que está a tu lado por eso no me entiendes no hay otro como yo sí 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 pues no no hay otro somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo ay esta es otra frase tremenda en Cristo Jesús mis amados nos creó de nuevo somos nuevas criaturas él nos creó de nuevo en Cristo Jesús ahora le da conmigo la última frase a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás tiempo atrás él preparó cosas que tú ibas a hacer cosas que cosas para enemías tiempo atrás él preparó que enemías iba a reconstruir el templo y el muro para Esther él preparó tiempo atrás de que un día ella iba a nacer en su generación para interceder por el pueblo judío si no los mataban a todos tiempo atrás Dios escogió a Pablo para que predicar el evangelio a los gentiles tiempo atrás escogió a Pedro para que en su generación fuera el portavoz del evangelio a los judíos tiempo atrás escogió a Ruth para que naciera Obed porque Noemí se iba a quedar sin nietos y Obed sería el tatarabuelo de Jesús de Nazaret tiempo atrás no me da mucho tiempo explicarlo pero mis amados la vacante existía antes que la persona ¿alguien aquí contrata empleados? sí ok que existe primero el empleado o la vacante descríbanme rapidísimo que es una vacante un puesto que es eso un puesto por ocupar un espacio vacío pero a ver es una silla a cara de esa silla está vacía ¿quién la ocupe? Alfredo ¿qué es? un problema ese es un puesto es un problema necesito un mecánico necesito alguien que limpie necesito un pintor lo que tienes es un problema sin resolver esa es una vacante el problema sin resolver es lo que te mueve a contratar empleados que cubran el perfil de la vacante ¿qué es un perfil? ese término lo usan mucho cuando contratan son las características específicas que requiere el puesto ¿verdad que sí? entonces si Amanda está buscando un pintor pues no va a ir a un restaurante ¿verdad? o a lo mejor sí no sé no le pregunta ¿sabes cocinar? y tampoco le dice oye qué bonita estás a ver ven siéntate te voy a contratar porque estás bonita si lo que necesita es un pintor ¿qué tiene que ver eso? entonces fíjense bien lo primero que existe es una vacante hay hay un problema que resolver y entonces dice voy a contratar a alguien que tiene las características para resolver este problema en el caso de Dios no contrató creó en cada generación Dios sigue haciendo reparaciones en cada generación Dios sigue haciendo reparaciones en cada generación Dios sigue haciendo reparaciones entonces en esta generación dijo hay un problema que resolver voy a crear a un Marcos con las características específicas para resolver este problema específico pero el problema existió antes que Marcos Marcos están aquí qué problema hay en esta generación y entonces Dios puso todo dentro de ti que es el perfil características que van a cubrir el puesto lo puso dentro de ti y luego te puso a ti eso fue lo que hizo con Adán que creo primero Dios el jardín o Adán el jardín y cuando creo Adán cuando terminó de ser el jardín y dijo ahora necesito a alguien que lo cultive ahora necesito a alguien que lo cuide ahora necesito a alguien que haga algo en este jardín entonces creo al hombre primero creo el problema que iba a resolver el hombre y luego creo al hombre que resolvería el problema cuando Adán resolvió perdón cuando Adán fue creado por Dios Dios no lo dejó ciego respecto a su asignatura le dijo ahora tú vas a hacer esto verdad que sí y luego le dio la tercera cosa que los jóvenes quieren una relación lo peor que puedes hacer es relacionarte con alguien que no sabe qué es no sabe para qué sirve y no por qué está aquí quieren un infierno ese es un infierno porque la primera relación en la tierra la primera relación en la tierra Dios creó el problema que iba a resolver un hombre lo puso en el problema que iba a resolver entonces en otras palabras primero Dios le dio a Adán su satisfacción que era Dios luego le dio su asignatura que era el jardín y luego le dio la relación que le ayudaría en su asignatura cuando le presentó Eva a Eva cómo se la presentó aquí está tu qué en la que va a llenar tu corazoncito papacito así se la presentó ella va a ser la que haga que tu corazón lata como bros y mecate me pueden decir cómo se la presentó ella es qué tú qué tú qué ayuda para qué son las relaciones para estorbar cuál es la diferencia entre una relación divina y una relación diabólica las divinas te empujan a tu propósito en Dios las diabólicas te estorban en tu propósito en Dios pero si no sabes cuál es tu propósito en Dios pues no sabes distinguir entre las que estorban y las que ayudan pues sí entonces se juntan dos ay cómo te llamas fulana y tú fulana y qué quieres de la vida sabe y tú qué quieres de la vida tampoco sé lo único que sé es que te quiero a ti y ahí van el par de inteligentes y se casan ya que se casan uno dice oye pues Dios me ha llamado a ser misionero y nos vamos a ir allá al áfrica vámonos y la otra qué si a mí no me gusta si yo de de New York and Company para arriba cómo me vas a llevar al áfrica y entonces empiezan los choques terribles porque la asignatura empieza a a sacudir al ser humano y ahora esta otra persona no apoya y las chispas empiezan fíjense el orden Dios primero te revela quién es tu satisfacción tu satisfacción es Dios Dios de ahí te revela quién eres tú y para qué te puso en esta tierra y de ahí te va a dar una relación para que te ayude en lo que Dios te dio quieren tener una mejor relación en casa apóyense en lo que Dios les ha llamado a hacer y no estorben platiquen y apóyense qué crees que es lo que Dios te llamó a hacer no sé entonces vaya y pregunte especialmente si están dating no sabes qué es lo que Dios quiere en tu vida no pues no estás listo para una relación la relación es para ayudar cómo sé en qué ayudarte si no sabes a dónde vas ya te tengo que callar y apenas están interesando ven tengo una hora intentándolo mis amados que bárbaro pero bueno está Jesús de Nazaret es el ejemplo a seguir en algo fíjese en algo tremendo obviamente en todo pero en algo específico Jesús de Nazaret siempre andó anunciando quién era él a qué vino y para qué fue enviado cuántos de aquí dirían que Jesús de Nazaret es nuestro ejemplo entonces no deberíamos nosotros también de saber y andar diciendo en todos lados para qué estamos aquí quién nos envió y quiénes somos veamos un ejemplo está bien están aprendiendo mis amados vamos a hacer un repaso en las escrituras marcos 1 38 vamos a quedarnos en la traducción reina valera vamos a ver qué tanto podemos avanzar en siete minutos él les dijo vamos a lugares vecinos para que predique también ahí porque qué dígalo fuerte porque qué marcos 2 17 para esto he venido para esto he venido para esto he venido oye qué quieres hacer de tu vida ay yo solamente sé que quiero estar contigo el problema es que cuando ya quiere hacer algo con su vida el otro va a ser el primero que le mete la pata no yo nada más quiero que me mires a mí mis amados el amor no es mirarse a los ojos es mirar en una dirección hacia dónde vamos a mirar qué vamos a hacer el propósito principal de las relaciones es hacer equipo para llevar a cabo los propósitos divinos apóyense al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y qué dice después sabía que había venido Jesús Juan 10 10 este es uno de mis textos favoritos esta iglesia se lo sabe de memoria precioso el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir la fuerte lo que sigue sabía Jesús a qué había venido sabía Jesús a qué estaba aquí cuando sabes a qué veniste mis amados sabes que todo lo demás es una distracción todo lo demás es una distracción Lucas 4 18 en la traducción de Ana Valera también Lucas 4 18 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para me ha ungido para la unción para qué es para una chamba específica unos de ustedes están ungidos para producir están ungidos para resolver están ungidos para sanar están ungidos para consolar están ungidos para algo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para y viene la descripción para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a algo específico a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor Jesús de Nazaret sabía a qué había sido enviado y para qué era su unción la unción no es para levantar un nombre ni un ego la unción es a favor de uno que está preso porque la unción rompe yugos entonces Dios pone a sus ungidos ante los cautivos para sacarlos de esa cárcel muchos de ustedes van a ser llamados para sacar a los drogadictos de esa cárcel ¿cómo? a través del Evangelio siempre es a través de la palabra otros van a ser usados para sacar a los pobres de esa cárcel de ese yugo a través de su prosperidad Dios te ha sacado a ser un libertador de alguien ¿qué es lo que Satán está haciendo? tratando de confundirte diciéndote que eres algo que no eres jóvenes sépanlo y les tengo una noticia no se van a salir con la suya porque ustedes van a terminar en el propósito que Dios tiene para ustedes así que yo que usted por la buena esa es una sugerencia y si no pregúntele a los adultos ajá vamos a ver otro perdón que lo hago en mi teléfono mi computadora no jaló Lucas 4.43 Lucas 4.43 dice pero él les dijo es necesario que también a otras ciudades ¿qué? anuncie el Evangelio del Reino de Dios ¿por qué qué? porque para esto he sido enviado levanta una mano al Señor y di conmigo muéstrame para qué he sido enviado a esta generación y yo lo haré oiga tan sencillo María lo dijo haz en mí conforme a tu voluntad haz en mí conforme a tu palabra sencillo ¿verdad? Juan 5.36 pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan las obras que el Padre me dio para que cumpliera las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado en otras palabras vean mis obras y ustedes díganme ¿para quién trabajo? Juan 4.25 Juan es hermoso por lo menos 36 veces dice la frase yo soy yo soy ¿y tú qué eres pues? no pues no lo sé no se sienta mal hable con Dios se lo va a decir pero lo que sí son son hijos de Dios lo que sí son son llamados por el Señor lo que sí son son elegidos de Dios para esta generación lo que sí son son puestos por Dios como embajadores a favor de Cristo eso sí saben que son pero hay un problema específico que ustedes van a resolver ¿sí? le dijo a la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas el versículo 26 ¿qué dice? Jesús le dijo yo soy el Mesías yo soy esas palabras son tremendas Juan 6.35 Jesús de Nazaret decía yo soy junto a la frase yo soy ¿qué sigue en tu caso? yo soy un bueno para nada me quiere yo soy ¿qué? yo soy un siervo del Dios Altísimo entonces con cada persona que te conozca más vale que sepan quién eres y tienes que saber también lo que no eres Jesús le respondió yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás él sabía que problemas venía a resolver ¿verdad que sí? Juan 8.12 ahora Jesús es nuestro ejemplo ¿cómo deberíamos de hablar de nosotros mismos? ¿cómo deberíamos de hablar de nuestra asignatura? ¿cómo deberíamos de hablar? Juan 8.12 otra vez Jesús les habló diciendo ¿qué les dijo? yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿qué dijo? yo soy la luz para brillar ante todo el mundo mírenme no, 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 no la luz resuelve un problema quita la oscuridad ¿ve? lo que eres es a favor es a favor de alguien serás altamente recompensado pero siempre es a favor de alguien que sufre él dice yo soy el pan para los que tienen hambre soy la luz para los que no ven Juan 10.7 vamos a ver el 7 luego el 9 luego el 11 el 7 dice volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas versículo 9 yo soy la puerta el que por mi entre será salvo entrará y saldrá y hallará pastos y versículo 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas Juan 11.25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque esté muerto vivirá Juan 14.6 todo lo que eres es una solución yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mi entonces si ustedes repasan eso soy el pastor para todos los que no tienen pastor los que no tienen dirección soy el pan para los que tienen hambre soy el agua para los que tienen sed soy la puerta para los que quieren entrar y ser salvos todo lo que soy dice el Señor va a resolverle un problema a la humanidad y les quiero decir algo mis amados alguien les está buscando desesperadamente para resolverles un problema y ahí en ese lugar está toda su recompensa está toda su protección está todo lo que ustedes necesitan para vivir y además el llamado que tienen es su seguro de vida ¿cuántos se acuerdan de aquella tormenta en la cual estuvo Pablo cuando estaba preso? y eran varios los que andaban con él y empezó una tormenta terrible y se empezó a destruir la barca porque el Señor dijo se va a destruir todo pero nadie se va a morir ¿se acuerdan de esa tormenta? ¿sabían qué fue lo que mantuvo vivo a Pablo? su asignatura ¿por qué su asignatura? dígame ¿cómo sabe eso? ¿perdón? había algo específico le dice vas a comparecer a César nadie se va a morir es más tú tienes una chamba que hacer pero te voy a dar chance como andan viajando contigo tampoco se van a morir ellos el resto de los presos no murieron porque gracias a Dios viajaba Pablo con ellos así que cada vez que usted está en un lugar y usted está en su llamado usted está en su asignatura usted no nada más tiene un seguro de vida para usted sino para todos los que viajan con usted no te me mueres así que si anda en un avión usted va a decir esta garra aterriza porque aterriza porque tengo un llamado que llevar a cabo tengo una asignatura que llevar a cabo no puede pasarme nada porque estoy en camino a mi llamado y mi llamado siempre será mi seguro de vida Pablo no murió porque tenía una chamba que hacer ahora mis amados uno deja la chamba y las cosas cambian pregúntele a Jonás ¿están aquí? ¿aprendieron algo? Jesús de Nazaret a todo mundo le decía lo que era a que había sido enviado y lo que iba a hacer no deberíamos nosotros tener la misma conversación ¿quiénes somos? ¿a qué fuimos puestos aquí? ¿y qué andamos haciendo? no se confundan mis amados y no abracen ningún otro puesto no abracen ninguna otra característica especialmente no le creas a Satán cuando te está diciendo que eres algo que Dios no dice que eres ¿alguien dice un fuerte gloria a Dios? Padre precioso Dios te doy gracias por este tiempo en tu casa con estas hermosas familias con estas multitudes aquí representadas te doy gracias oh Dios porque tú les revelas especialmente a los jóvenes de perdón amistad ¿quiénes son? ¿qué hacen aquí? ¿qué los has puesto a hacer? y tú los llevarás oh Dios ante la grandeza a ser cabeza y no cola a estar encima y no debajo y no seremos rebeldes como lo dijo Pablo no seremos rebeldes no seremos rebeldes al llamado no seremos rebeldes al llamado vamos a asirnos de Cristo por aquello que Él nos asió a nosotros primero te damos gracias oh Dios y Padre hoy con gusto con honor con respeto vamos a darte a ti de lo mucho que tú nos has dado te damos gracias por este privilegio de traer nuestros diezmos nuestras ofrendas nuestras semillas te damos gracias por este privilegio oh Dios de traer a tu casa nuestras finanzas para que tú las tomes y las multipliques y hagas que desciendas sobre estas familias una cosecha abundante yo te doy gracias oh Dios porque tú les has llamado a prosperar tú les has llamado a tener éxito y nadie les puede maldecir yo te doy gracias oh Dios porque tú cumples el propósito en ellos y los encomendamos ahora en tu palabra los encomendamos ahora oh Dios a la dirección de tu espíritu y te damos gracias Señor porque las mentiras de Satán no prevalecen sobre esta juventud estos jóvenes son de Dios y Satán no los puede tocar gracias oh Dios porque tú los has escogido los has apartado y los has posicionado asignado a un llamado específico y tú se los revelas con toda la pasión que tú das cuando lo haces tú pones en el corazón de esta iglesia el querer como el hacer por tu perfecta voluntad y confiamos en eso gracias por el privilegio que nos das de participar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas soltamos nuestra fe en dirección a nuestras finanzas soltamos nuestra fe en dirección a nuestros trabajos a nuestros clientes a nuestras promociones soltamos nuestra fe en esa dirección prospera esta casa porque ellos pondrán siempre tu reino en primer lugar en el nombre de Jesús y la iglesia dice un fuerte amén amén en cuanto tenga sus diezmos sus ofrendas pasen en el nombre precioso de Jesús que nos da en el nombre de Jesús y la iglesia Gracias. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, oh Dios, y recibimos en tu nombre estas preciosas semillas. Recibimos en tu nombre estos diezmos y te damos gracias, oh Dios, porque tú multiplicas estas semillas, oh Dios, y tú les haces recibir una cosecha abundante, una dirección hacia las puertas sobrenaturales, hacia las relaciones sobrenaturales, hacia los que les van a ayudar. Gracias por la ayuda que tú traes también como cosecha a sus vidas. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús, y decimos un fuerte amén. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios, pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús, y decimos todos un fuerte Amén. Dios les bendiga, muchas gracias por venir y si pueden les esperamos el jueves a las 6.30 con el favor de Dios.